Sí, ya tenemos aprobada la convocatoria para los traslados a partir del 2 al 13 de agosto estaría abierta la posibilidad para que los docentes comiencen el expediente por la mesa de entrada del Ministerio de Educación, donde solicitan traslado preferencial u ordinario según la necesidad que el docente tenga. Bien. Profesor, hagamos la salvedad, destaquemos qué significa un traslado ordinario y qué significa poder iniciar el expediente para trasladarse en forma preferencial. Bueno, existen dos tipos de traslados en esta instancia que está contemplado en la normativa vigente, la ley 64H, que contemple el traslado ordinario donde los docentes pueden solicitar cumpliendo los requisitos de tener dos conceptos consecutivos, en este caso sería 2019-2020, completos, obviamente siendo titular del cargo, solicitar un traslado ordinario para poder movilizarse a cualquier escuela que esté disponible, que se ofrezca en el momento de los actos, que es en el mes de febrero. Bien. En el traslado preferencial, en una situación particular, así como el nombre lo dice, donde se contemplan dos causales, que pueden ser integración del grupo familiar o causales de salud. En el caso de que se solicite un traslado preferencial por causales de salud, el expediente, una vez iniciado por el docente en la mesa de entrada, se dirige a junta médica, posteriormente la junta médica va a evaluar la situación que expone el docente, esas causales de salud que pone, va a hacer una junta y ellos van a dictaminar si corresponde o no corresponde la solicitud que el docente realiza. Y en el caso de integración del grupo familiar, es cuando el docente tiene un hijo menor que haya nacido posterior a lo que él tomó el cargo. Estamos hablando de hijo menor cuando es un bebé. Bien. Ya cuando los chiquitos son más grandes, como que no sería una causal de fuerza mayor para ser considerado para el traslado. Profesora, ¿qué tiempo debe tener de antigüedad un docente que aspire a iniciar un expediente por traslado preferencial? El traslado preferencial con un solo concepto, el docente puede iniciar el trámite y para el traslado ordinario, dos conceptos. Esos estamos hablando de maestros. En el caso de directivos, tienen que tener tres conceptos. Ah, bien. Y un requisito fundamental es que el docente sea titular. Obviamente, sí, sí, sí. El cargo, porque es el cargo, es como si fuera mi cargo, lo traslado a otro establecimiento, me traslado con mi cargo titular a otro establecimiento que tenga una vacante, que sea un cargo interino. Bien. Recordando que las vacantes que se van a contemplar para el año que viene son las que ingresen a junta hasta el 30 de diciembre del año 2021. Perfecto. Y los docentes recién lo van a saber cuando ustedes hagan la exhibición de escuelas para poderse trasladar, que estaríamos hablando ya del mes de diciembre, profesora. Generalmente, las escuelas se muestran en el mes de febrero, unos días antes del traslado. Lo que pasa que, bueno, las vacantes es un proceso bastante arduo el de revisar las vacantes para que no se cometa ningún error de ofrecer algún cargo que no sea tal. Recordemos que todos tienen que ser cargos interinos. Y a veces las demoras de las resoluciones, principalmente las jubilaciones que suelen salir en el mes de diciembre, no salen inmediatamente. Así que, bueno, todo el proceso de depuración de cargos vacantes se realiza en el mes de enero. La junta trabaja arduamente en época de vacaciones para tener todo preparado para el mes de febrero y iniciar con el año de actividad de junta, que empezamos con los traslados ordinarios preferenciales y luego el ingreso a docentes. Exacto, exacto. Bueno, sé que recientemente han viajado departamentos alejados a nuestra ciudad y están en instancia de valoración de carpetas, profesora, los docentes de estos departamentos. Sí, se viajó a los departamentos de zonas alejadas, los cuatro departamentos. Se recolectó la documentación de los docentes y ahora estamos en pleno proceso de valoración. Ya tenemos próximamente, se va a comunicar el cronograma donde la junta nuevamente va a viajar a los diferentes departamentos para poder notificar a los docentes del puntaje obtenido. Y, bueno, van a ir miembros de junta. Esto es un trabajo bastante arduo, el tener que salir de la junta para ir a los departamentos. Y ya a partir del 9 de agosto comienza nuevamente la actividad de inscripción para los docentes que habían solicitado al pueblo. Perfecto. ¿La junta está atendiendo en qué horario, profesora? La junta continúa atendiendo en mañana y tarde, a partir de las 8 de la mañana hasta las 12.30, atiende la mesa de entrada. Y a partir de las 13.30 hasta las 16.30 en el horario de tarde. Lo que sí les pedimos es que en el horario de tarde ingresen directamente al primer piso de la junta donde estamos en la instancia de valoración porque no hay personal en mesa de entrada. Entonces, estamos todos ocupados en la instancia, pero los vamos a atender sin ningún inconveniente a los docentes que deban dirigirse o no puedan hacerlo en el horario de mañana. Bien, el docente que tenga el turno correspondiente para cuando comiencen a notificar los puntajes obtenidos acá en la ciudad, ¿puede delegar a una persona para que se notifique? Recorremos que la instancia de inscripción, valoración y notificaciones en el mismo acto, en el mismo momento. O sea, el docente cuando concurse la junta con el turno, ya se lo valora en el momento y ya se va con su notificación. En el caso de que fuera otra persona, también se lleva la constancia con el puntaje obtenido sin ningún inconveniente. Ahí está, entonces puede ir otra persona, puede ir donde, es que esa es la idea porque de repente me preguntan. Profesora, destaquemos el teléfono de la junta y con eso ya nos estamos despidiendo. El 430-2206 y 430-2207. Alejandra, si me permitís hacer una acotación porque muchos docentes han estado, están un poco confundidos. El cáncer de traslado se realiza como todos los años. No hay que sacar turno, se dirigen directamente al Ministerio de Educación, al segundo piso, en la mesa de entrada. Inician el trámite con el expediente, con el formulario de inscripción, que lo van a poder descargar de la página del Ministerio. Va a estar a disposición, no tienen que comprarlo en ningún lugar. Está en la página, a partir de hoy va a estar en la página. Y lo van a poder descargar, completar, junto con el formulario, los dos conceptos, fotocopia legalizada del documento de identidad. Los docentes van a poder iniciar el trámite por la mesa de entrada. Ese trámite administrativo comienza en ese lugar. Luego se dirige el expediente a personal docente, donde adjuntan la foja de servicios del docente, porque destaquemos que la construcción de la antigüedad no es la misma que figura en el recibo de sueldo. Es totalmente diferente. La antigüedad se construye una vez que se observa en la foja de servicio todos los lugares en que el docente ha trabajado, las situaciones de revistas que ha tenido y los radios en las que las escuelas se han encontrado. Por eso la construcción nunca coincide, en muchos casos, con la que nosotros tenemos en el recibo de sueldo. Bien, bien. Es un dato importante a destacar, porque muchos de los docentes nos preguntan que no. Inclusive en diferentes recibos de sueldo la antigüedad no es la misma. No sé por qué será. Exactamente. Ahora también se les pide a los docentes, en la convocatoria está contemplada, que presenten los docentes que han tenido actividad en colegios privados y a veces no han hecho el reconocimiento en la parte estatal, que pueden presentar esa antigüedad a través de la foja de servicio, incluirla en el expediente, para no perder ese tiempo que han trabajado y ser considerados y contemplados para el cálculo de la antigüedad. Ah, bien. Bien. Es un dato importante también para destacar. Bueno, profesora, entonces a partir de hoy ya vamos a dar a conocer esta propuesta desde la Junta, los traslados ordinarios y preferenciales, y requisito fundamental, ingresar a la página para llenar el formulario correspondiente y llevarlo en prensa. Sí, lo tienen que descargar, imprimir, y eso es lo que va adjuntado en la primera parte. Siempre destacamos desde Junta que los docentes que soliciten traslados preferenciales por una causal de las que ya he mencionado, es bueno, si tienen los dos conceptos, poder incluirlos, porque en el caso de que la Junta Médica rechazar el traslado preferencial, pueden ser contemplados para el traslado ordinario. Ah, bien. Entonces, así el docente no pierde la oportunidad, no pierde el año, si llegara a tener los dos conceptos requisitos exigidos para poder realizar ese tramo. Exacto, de ser rechazado el preferencial. Está bien, que tenga la opción del ordinario. Bien. Sí, sí, sí. Lo mismo que otra aclaración es que los directivos que tomaron cargo en el año 2018 todavía no estarían en condiciones de poder registrar la inscripción para traslados, porque al exigirse tres conceptos, ellos tienen un concepto del año 2018, pero ese concepto no se ajusta al requisito, que es tener 30 días hábiles trabajados. Entonces, no sería considerado ese concepto y le faltaría culminar en el 2021 para hacer que en el año que viene, estar en condiciones de poder solicitar el traslado. Bien, bien, bien. Es un trato también para destacar. Profesora, como siempre, un gusto conversar con usted, muy clara en sus conceptos. Que tenga un buen día. Bueno, muchísimas gracias y estamos a disposición. Cualquier consulta de ustedes o de los docentes, en la Junta, cualquiera de los miembros que estamos trabajando, vamos a poder evacuar. La idea es aclarar para que después no se suscite ningún inconveniente y los docentes puedan aprovechar todas las instancias que ofrece la Junta para beneficio de su calle. Pero muy bien. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, profesora. Adiós. Hasta luego. Adiós.